Hace unos días recibí un regalo de mi hermana menor Gaby, muchas gracias Gaby, me regaló una figura de mi saga favorita de videojuegos de Metroid, una pequeña Samus, que cuando la vi me hizo un boom en mi cabeza, o sea, me hizo un click, me recordó a algo o a una historia que creo que nunca la he contado en el canal y creo que es un bonito momento para hacerlo. Y bueno, vamos a platicar cómo llegó la figura y qué recuerdo fue el que me desbloqueó, por así decirlo. A esta sección la vamos a llamar Memorias Choso, para platicar un poquito de todas mis vivencias, de todo lo que me ha pasado con la saga de Metroid. Y bueno, pues vámonos arrancando con este video, espero que todos estén muy bien y pues arrancamos. ¡Suscríbete al canal! Pero a ver, ¿cómo llegó la figura a mis manos? Bueno, como ustedes saben, normalmente siempre de alguna forma yo me dedico también a hacer coleccionismo de videojuegos. Hacemos cacerías, nos vamos a lugares donde no ha pasado ni Dios y compramos videojuegos si es que los llegamos a ver en un muy buen precio. Bueno, pues en la última vez que fuimos, que tienen ya el video subido de últimas nuevas adquisiciones, nuevas adquisiciones, ese día estábamos comprando, me acuerdo que también fuimos a ver Dragon Ball Super Super Hero, y estábamos esperando ya entrar a la sala del cine y me dice Gaby, oye, ¿no quieres una figura de Metroid? Y le digo, ah, pues sí, estaría chido. Y me dice, pues es que aquí me la están vendiendo, la compramos por AliExpress. Les voy a dejar el link en el comentario. Y me dice, ¿quieres sí o no la figura? Le dije, no, pues sí, me dice, me cuesta como 3 dólares, 4 dólares. En ese entonces dije, ah, bueno, está bien. Ahorita ya la figura ya cuesta 8 dólares, 9 dólares, algo así más o menos. Pero yo no la había visto, yo no la había visto, ni siquiera me había percatado qué figura era. Entonces le dije, pues órale, pasa el tiempo, pasó ese día, hicimos nuevas adquisiciones, vimos Dragon Ball Super Super Hero, y tiempo después llega la figura. Pero llegó como destrozada, ¿no? O sea, tú la tienes como que armar. Yo utilicé pegamento para ponerla en esta pose. Y agarra, y cuando la armé completamente, es Samus como con el traje a medias. Y, o sea, mostrándolo. Voy a acercar un poquito, aunque se desfocó. A ver si ahí está. Miren, ahora, ¿por qué fue un recuerdo muy bonito el que me desbloqueó? Bueno, como ustedes saben, yo llevo jugando la saga de Metroid más de 20 años. De hecho, fue uno de los primeros juegos que yo jugué. Y mi juego favorito, ahí está, Super Metroid, para la Super Nintendo. Año de lanzamiento, 1994. Mismo año en el que yo nací. Es curioso que tu juego favorito y tú compartan el mismo año. Y yo me acuerdo que cuando yo conocí la saga de Metroid, yo tenía un primo que pasó mucho tiempo con nosotros y lo consideramos ya nuestro hermano. Y él ya falleció. Fuimos a su casa y estaba jugando en un videojuego. Y yo entré y vi el videojuego, pero yo no le presté atención. Me seguí, saludé a mi abuelita. Estábamos comiendo. Y yo estaba ahí en la mesa y dije, bueno, de no estar haciendo nada, pues mejor me voy a ver qué está haciendo este güey. Y llego y le pregunto, ¿qué juegas? Y me dice, Metroid. Y yo, ¿qué? Sí, Metroid, así se llama. Bueno, se llama Super Metroid. Y yo, ah, bueno, pues puedo ver. Sí, adelante. Ya estaba lloviendo, güey. Yo nada más veía un puto robot, güey. O sea, yo no sabía quién era Samus. No sabía qué era Metroid. No sabía nada, güey. Entonces, y le digo, ¿y pues qué trata o qué? Y me dice, pues es un juego como que tienes que encontrar el camino. ¿Iba a encontrar el camino? Dije, bueno, pues no mames. Para ese entonces dije, bueno, ya vi Killer Instinct. Ya vi, este, ¿cómo se llama? Este, Mario World, Mario Kart. Creo que ya no me podría sorprender. Yo todo pendejo, ¿no? Todo lo que ha salido desde ahí. Entonces, pues estuvo jugando. Pero lo chistoso es de que pasó el tiempo. Jugamos, jugamos, jugamos. Y los dos estábamos ahí. ¿Entienden? O sea, fue así como de que. Y buscábamos. Y a ver qué tengo. A ver por acá y ver por allá. Y estaba curioso porque él explotaba bombas en las paredes. Y yo, este pinche loco, ¿qué está haciendo, güey? No mames, vete a la verga. Dije, ¿qué pedo? Ya después entiendes por qué explotas bombitas en las paredes. Puedes salvarte la vida. Y, bueno, terminó el día y le dije, oye, no seas gacho, préstame el juego, ¿no? Me dijo, sí, adelante, llévatelo, me lo traes la próxima semana. Nos veíamos una vez por semana. Absólale, va. Me lo llevo. Lo pongo yo. Bueno, yo llegando aquí a su casa. Llegó, lo pongo en la Super Nintendo y me pongo a jugar. Dije, bueno, vamos a ver qué pedo. Vi la intro. Para empezar, la intro de Super Metroid es... No mames, güey, o sea, literal. Así como si te cayera una gota en la espalda, ¿no? Así como que... Uy. Y veía a Samus ya en su traje y decía, ah, no mames, ahí está el robot, güey. Yo todo, pendejo, no sabía. Entonces, estoy jugando y la chingada peleó con Ridley. Me dejó casi a nada de morir, güey. Salgo de la estación Ceres. Llegó a Cebes. Y ahí comienza mi travesía, güey, por Cebes. Y voy... ¿Cómo se llama? Voy por todo el planeta, por así decirlo. Me matan, güey. Llegando, creo que me mataron los primeros cebesianos que te topas. Ven que bajan, agarran la Morph Valve, haces unas cosas, regresas y aparecen los cebesianos, ¿no? Y matan, bueno, y me matan en el juego. Y de momento se desprende Samus de su traje. Para los que no saben, la pantalla de muerte de Super Metroid, Samus desprendiéndose de su traje. Y sale Samus haciendo como un llanto, ¿no? Y yo me quedé así, güey. O sea, te lo juro, fue tanto el impacto que yo dije, no mames. Volví, reinicié el juego. Luego, pasé y me dejé matar y volvió a pasar. Y yo dije, no mames, no es un robot, es una mujer, güey. What the fuck? Fue un puto plot twist en mi cabeza, güey. O sea, dije, no mames. Es una mujer, cabrón. Güey, no mames. Para mí sí fue un puto sorpresa. Ya ahorita ver mujeres en los videojuegos es súper común, güey. Que rompan madres y así. Pero en ese momento para mí sí me volvió. Y que le marco, güey. No mames, no es un puto robot. Es una mujer, güey. Ah, sí, güey. No es un robot, güey. Es una mujer, güey. Y yo de, no mames, güey. ¿Cuándo pensáis? Me dice, se llama Samus Aran, güey. Y la chingada y así. Es una casa recompensa. Y yo, no mames. O sea, un puto plot twist en mi cabeza, güey. O sea, fue algo tan increíble, güey. Que de alguna forma creo que fue de los momentos donde los videojuegos más me han sorprendido. De formas abismales. Entonces, fue así como de que, wow. O sea, obviamente, ya había gente que había jugado Metroid en la NES, Metroid 2 en la Game Boy. Pues ya, si lo habían acabado en tiempos rápidos, ya sabían este dato, ¿no? Pero yo, mi primer juego fue Super Metroid. Entonces, estuvo muy cagado, güey. Muy cagado. Y cuando vi esta figurita, güey. Fue así como de, ah, sí, es cierto. O sea, como que recordé esa parte. No sé por qué yo la había olvidado completamente. Y fue así como de, hey, what the fuck, güey. O sea, es uno de esos momentos en los que tú dices, wow. No creo que un videojuego me pueda sorprender. Y madre mía, cómo lo hizo, güey. O sea, y ahorita que vi la figurita, dije, ah, no mames. Sí, es cierto, güey. O sea, me hizo recordar un momento que para mí fue muy cabrón. O sea, obviamente, ya ahorita ya es súper perceptible darte cuenta de que Samus es mujer. De hecho, desde, creo que Metroid Prime ya es súper fácil. De hecho, hasta de los efectos, ¿no? Que ves la cara de Samus reflejada en el visor. O sea, ya ahorita es súper fácil darte cuenta. Pero en ese momento, güey, sí era muy complicado. Y yo cuando vi, dije, no mames. Estuvo muy, muy cabrón. Entonces, pues de alguna forma, me recordó este momento, recuerdo. Y, pues, bueno, me hizo recordar este bonito recuerdo. Hasta para que suene más bonito esa frase. Sí, me agradó. Anota eso, Juan Carlos. Y, bueno, o sea, está chingón. Y, bueno, de ahí al real, ya la saga de Metroid se volvió mi saga de videojuegos favorita. Por muchos aspectos. No solo por el hecho de que Samus una mujer. Porque yo decía, ah, no manches. Ella sí. O sea, yo decía en algún momento. Yo creo que ella sí le rompe su madre a Zelda, güey. O sea, no entiendo por qué ella dice esas pendejadas, güey. O le rompe su madre a Link, güey. Pero, bueno, estaba yo, chabaco, güey. No mames, lo dije hace como tres días. Pues era yo un niño, güey. Entonces, de ahí, güey. Luego de Super Metroid, ¿cómo se llama? Se me da la oportunidad de jugar Metroid Prime, güey. O sea, el salto, güey. O sea, yo paso de Super Metroid a Metroid Prime. Y me quedé así de, oh, my God. Y luego jugué Fusion, Zero Mission, Prime 2, Prime 3. ¿Cómo se llama? ODRM. Juego el de NES, el de Metroid 2. Y así. Y empecé a explorar el mundo de Metroid. Se volvió mi saga de videojuegos favorita. Porque siempre hay algo especial en los juegos de Metroid, ¿sabes? Siempre hay algo especial. Siempre hay algo especial. A pesar de que la gente luego dice, no, es que, pues, nada más es encontrar el camino. O sea, no hay más chiste, güey. Pero realmente las personas que logramos apreciar los detalles con los que salen estos juegos, increíble. Obviamente hay casos muy excepcionales como Federation Force que a mucha gente le gusta. A mí personalmente no. Se me hace un juego muy bueno en acción, malo como Metroid. Siempre lo he catalogado así. Pero es un caso muy aislado. Porque hasta Hunters es mejor que Federation Force desde mi punto de vista. Y bueno, o sea, quería compartirles este bonito recuerdo que yo tuve cuando vi, o cuando, que yo viví con la saga de Metroid, que fue como mi introducción a los, a los juegos de Metroid. Y cuando vi la figurita dije, ah, no mames, sí es cierto, güey. ¿Cómo pude olvidar esas cosillas? Pero increíble, increíble lo de este, este, ¿cómo se llama? Lo de, lo que logra estas figuritas, ¿no? Lo que logran a veces objetos o videojuegos que de alguna forma te traen recuerdos que tú dices, ¿cómo lo olvidé, güey? No manches. Y bueno, pues la figurita, yo creo que mucha gente me va a decir que la pinte, pero prefiero dejarla así porque luego pintarla y si no te gusta, quieres quitar la pintura y ya no se puede y posiblemente conociéndome la podría arruinar. Entonces, mejor que se quede así. Yo creo que se ve excelente. Esta, muy seguramente, esta figurita la voy a poner por aquí o muy seguramente la voy a poner por acá. No sé. O la pego directamente así en la cámara. La voy a poner aquí enfrente así. Para que cada que me vean a mí, vean a Sam. Pero, bueno, era algo que les quería compartir. La figurita la compré por AliExpress. En ese momento a mí me costó 3 dólares. Ahorita lo estuve revisando y creo que ya cuesta entre 8 y 9. El link se los voy a dejar si quieren en la descripción por si alguien adelante lo quiere comprar. Está más que bien. Y bueno, quería compartirles esa memoria chozo que de alguna forma me recordó esta figura. Y bueno, pues ya no le sigo porque si no aquí me despilfarro todo y me voy con los 800 mil horas que le he dedicado a estos juegos a esta saga, a todos los momentos. Que hay otro momento muy padre. Hay otro momento muy padre con Metroid Prime, pero ese se los voy a contar en otro capítulo de Memorias Choso. Lo iré planeando porque hasta me salen las lágrimas. Pero bueno, espero que les haya gustado. Espero que haya podido, no sé, transmitir el mensaje de que a veces los juegos nos dan sorpresas increíbles, pero que sí. Y si ustedes tienen un bonito recuerdo también con la saga de Metroid o con algún otro videojuego, los invito a que me lo dejen en los comentarios. Bueno, ya no me enrollo más. Muchas gracias a todos. Espero que les vaya muy bien. Y no se olviden, suscríbanse, activen la campana, dejen poder a su like y todo eso. Bueno, ya se las saben. Yo soy Coche. Y una última cosa antes de irme. Disfruta los videojuegos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!